Dejamos a un lado el fútbol, nos metemos al ciclismo porque una de las mejores competiciones a nivel mundial se está disputando. Ya se corrió la primera y la segunda etapa del Tour de Francia y en la primera etapa salió como ganador el equipo Jumbo. El equipo Jumbo con el líder Mike Tunissey se llevó la victoria en la contrarreloj por equipos de la segunda etapa del Tour de Francia con una relevante actuación del Ineos que terminó segundo y mostró credenciales para el resto de la competencia gala. Jumbo se impuso de manera categórica en los 27 kilómetros, un triunfo incontestable descontado en dos tiempos significativos en los dos puntos de referencia que tuvo el recorrido. Mike Tunissey se mantuvo en la punta del Tour de Francia, mientras que Egan Bernal ahora es séptimo a 30 segundos del líder de la Grande Bucle. Ineos, por su parte, dio un golpe sobre la mesa durante la contrarreloj por equipos en la segunda etapa del Tour de Francia. De los favoritos fue el que mejor línea de meta tuvo y envió un mensaje más que contundente para el resto de sus rivales al título de la competencia. El equipo español Movistar fue uno de los más perjudicados al perder segundos valiosos. Lo mismo sucedió con el AG2R de Roman Bardet y con el danés Jakob Futschland, quien ya pierde más de un minuto respecto a la formación inglesa en la general. Caso contrario, sucedió con el Education First, el equipo norteamericano que lidera Rigoberto Urán, quien tuvo una buena marcha a lo largo de los 27 kilómetros. Mostró un ritmo parejo y le dio una mano al Toro de Urrao en la clasificación individual. La tercera etapa, la primera en territorio galo, es de 215 kilómetros. Los ciclistas aspiran a la punta de la general y deberán tener cuidado en el tramo final de la fracción. Habrá varias subidas y bajadas constantes que podrán desembocar en una que otra sorpresa. Un día apto para los más arrojados del pelotón. Arrancó el Tour de Francia 2019. Hoy se estará disputando la tercera etapa del Tour de Francia, así que mañana no se pierdan lo mejor de este gran evento ciclístico. Por el momento me despido de todos ustedes. Continúen con más información a cargo de Mauricio y Lorena.